Esta carta está diciendo que muy pronto, muy pronto podemos tener noticias como que algo raro, algo no esperado, algo muy fuera de las manos, podría como pasar con el presidente actual nuestro en Estados Unidos, Joe Biden, y podríamos ver que la presidenta sería la vicepresidenta Kamala Harris. Seguiré viendo qué es lo que hay, qué es lo que puede venir acá. Ahora definitivamente algo viene acá que va a ser historia en estos días de este año. Tenemos una puerta grande que se abre para acontecimientos mayores todavía, una espada que cruza, y una mujer acá también, y desdichadamente llena de espadas también. O sea, su llegada como presidenta a los Estados Unidos, pues pareciera, no estaría como muy de respeto, o muy erguida, o muy segura, o muy fuerte, como que le haría falta algo todavía. Así es que acá esto es lo que estoy viendo y no me gusta nada, porque es como que algo viene, algún problema, algo se va a vecinar con Estados Unidos, posiblemente Byron se puede enfermar también.